El alcalde de Puerto Cabello, Rafael Lacaba, presentó su informe de gestión ante las autoridades municipales y el pueblo porteño. Destacó el cambio trascendental obtenido en el municipio costeño en cuatro años de gestión. El alcalde porteño enumeró la gran cantidad de obras que se han logrado desarrollar en el municipio, entre ellas la ciudad deportiva. Más de 1.500 niños becados en entrenamientos de fútbol, recuperación de plazas, el malecón, creación de la policía municipal de Puerto Cabello y el sistema de videovigilancia. Es increíble la cantidad de cosas que han hecho que esta ciudad hoy día sea conocida en el resto del país. Esto no se sabía, esto no se sabía que existía Puerto Cabello. Hoy podemos decir con mucho orgullo que gracias al ejemplo que nos dio Hugo Chávez, a la moral que nos transmitió, fuimos capaces de cambiar todo esto. Y hay mucha gente hablando de nosotros.